A ver ya, di que es Es una Es una cápsula de las Es una surprise Anderurop serie 2 Ay, no tiene la Anderurop serie 1 Wow, entonces ¿Pero es una sorpresa o no es una sorpresa? Sí, no es una sorpresa ¿Y qué tal si no te gusta la sorpresa? Sí, sí Bueno, abriela rápido Tienes que quitarle la ¿Y cuánto tiempo te estás haciendo abrir eso? Ok, tiene más Oh, ¿qué es eso? Una lupa ¿Qué es rosa? Wow, para ver los secretos o qué Wow, Ylani Para ver una lupa para mí Muy bien Ah, las flores son té ¿Qué te digo? No, es Vamos a ver A ver El corazón es la K Ah, es como unas pistas Es un juego de pistas Así como detectives ¿Hay una misión aquí adentro? Ah, no, no, no Y tú lo tienes que descubrir Ajá Tengo que encontrar los Tengo que descubrir el nombre De las dos LL Surprise Que vienen en las Beggar Surprise ¿Voltea, Llandita? Bueno, ya le voy a parar este video Porque está muy intenso ahí YALANTA ¿Voltea, Llandita? Ayá